Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar con estas imágenes que nos llegan desde San Marcos, el occidente de Guatemala. Vean ustedes, está nublado toda la carretera, me consta. Vengo yo llegando justamente de San Juan, no estoy un calco hoy. Ahorita acabo de llegar a Guatemala nublado. Esto es San Marcos, lo que nos están enviando nuestros compañeros corresponsales de allá de San Marcos. Hay mucha niebla desde Chimaltenango, ¿sabe? Desde el paso, el libramiento de Chimaltenango, la neblina está presente en la carretera. Tenga mucho cuidado. Usted llega a Tepán con neblina. Usted sigue a la cumbre de Alaska con neblina. Todo solo la neblina. En fin, la ruta interamericana desde San Marcos hasta Guatemala, hasta Chimaltenango, mejor dicho, está así. Así es que maneje con precaución, evite accidentes de tránsito. Y no solamente en ese sector. Nos han reportado en varios sectores, también aquí en algunos sectores de Ruta El Salvador, neblina. Sectores de San Lucas, Zacatepeque, neblina. Así es que con cuidado. Así comenzamos esta emisión con estas imágenes desde San Marcos.